Hola a todos, ¿cómo están? Soy Juan Díaz Garay para la Universidad del Wrestling. Y sí, traigo un video espectacular, un video de ensueño, una recomendación fantástica, porque les traigo uno de los cinturones que, por mucho, va a ser uno de los cinturones más lindos e importantes de mi colección. Así es, después de más de 80 cinturones en mi colección, tengo que decir que este cinturón es otra de esas coronas fantásticas para poder adornar y hermosear una de las colecciones más completas en el mundo de cinturones de lucha libre. Si quieres ver todo lo que hay en esta tremenda, porque es tremenda caja, quédate en el próximo video de la Universidad del Wrestling. Y esta semana ha sido una semana de muchas cosas interesantes. De hecho, el nuevo auspiciador de Doble Duel en Español, el podcast, y mi auspiciador, Color Elbow, la ropa más importante y más prestigiosa de lucha libre, la marca amateur, que visten todas las superestrellas independientes, está auspiciando a la Universidad del Wrestling. Y tú puedes conseguir toda la ropa de Color Elbow con un 10% de descuento en el total de tu compra usando el código UDEL. Así que corre ahora a ColorElbow.com y disfruta de este descuento, cortesía del campeón mayullero. Y obviamente, nos dejamos de palabrería, acá está el señor cuchillo original, el favorito de mucha gente acá. Y ya, vamos abriendo esta caja porque de verdad que he esperado mucho por esto. Este es un cinturón que ustedes aún no han visto en el canal porque yo me he encargado de no tener este cinturón, porque estaba esperando, oh wow, pesa demasiado, estaba esperando que llegara la versión más importante de las versiones de este cinturón. Wow, acabo de ver la placa del lado y quedé impresionadísimo lo que estoy viendo. Sin duda alguna, este es uno de los cinturones más espectaculares que haya visto, porque es una versión TV Accurate. Esta es la versión final, la versión masterpiece del cinturón actual de la WWE, del Network Logo. Así es, estoy hablando del cinturón mundial de la WWE. Acá está la obra maestra, como le llaman, el masterpiece del WWE Championship. Y vamos a empezar a abrirlo ahora porque estoy sorprendidísimo por el tamaño y por lo que pesa. Es un cinturón que se le ve grande incluso a Brock Lesnar. Entonces tiene que ser un cinturón muy grande y honestamente el hecho de que lo estemos abriendo acá, wow, es increíble, estoy mirándolo. Wow. Pesa mucho, por lo menos, oh wow, por lo menos unos 7 o 8 kilos fácilmente. Yo soy un tipo fuerte, grande y honestamente a mí me parece pesado. Wow, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Wow, esto es espectacular. Este es la versión de la televisión. Es el mismo que ustedes ven en la televisión y que usan la superestrella de la WWE. No es una réplica de WWE Shop normal, común y corriente, es una réplica de televisión. Es una réplica igual al que usan las superestrella. De hecho, me atrevería a decir que incluso puede tener una calidad, por qué no decirlo, superior al que se ve en televisión. Porque la hechura, wow, está muy protegido esto. La hechura está completamente hecha a la perfección. Les presento el WWE Championship TV Accurate de la Universidad del Wrestling. Sí, este es el cinturón de la WWE. Mejor hecho que puedan ver en cualquier lugar. Porque no hay otro igual a este. Y bueno, sí, les voy a dar el dato donde conseguir un igual a este. Pero es un cinturón fantástico, miren. Es velcro. Igual al que tenía Brock Lesnar y usa Roman Reigns. Y tiene velcro también en las terminaciones finales. Cuero original, real, flexible totalmente. Full belt tip. Dorado, bañado en oro de 24 kilates. Y con cristales de zirconia idéntico al de la WWE. Miren ese brillo y esa maravilla. Con placas frontales que se sacan de adelante. No de atrás como las réplicas normales. Y por supuesto, el cubierto de cuero de cocodrilo exclusivo. Del campeón mundial de la WWE. Miren cómo se ve. Miren cómo se ve. Este cinturón es un monstruo. Es una maravilla. Es sin duda alguna el cinturón más espectacular que ha abierto en estos años de la Universidad del Wrestling. Y por si fuera poco, trae las placas laterales del canal. Así es. Es un cinturón que tiene placas sobre placas sobre placas sobre placas. Con terminaciones auténticas. Y vuelvo y repito, con un peso que de verdad es increíble. Yo creo que no hay un cinturón que haya tenido en mi colección que esté tan bien hecho como lo está este. Cada pequeño detalle de este cinturón maravilloso. Sin duda alguna una obra maestra. Un masterpiece. Una edición elite del cinturón de la WWE. Así que ahora sin más, vamos a verlo en más detalle. ¡Suscríbete al canal! 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 físico, de levantar esta bestia en serio, pesa por lo menos unos 8 o 10 kilos, si es que no más de verdad, son como dije placas sobre placas sobre placas sidebar perfeccionados para que se vean como los de la TV, porque los sidebars de la WWE por logo son pequeñitos son delgados, las placas oficiales de la Universidad del Wrestling puestas por delante como son los de la TV no se sacan por atrás como los cinturones normales, este cinturón tiene cuero de cocodrilo por la parte de atrás y cristales de circonia iguales a los de la WWE este cinturón sin duda alguna es una bestia tengo que decirle que es el cinturón más pesado que tengo de todos los que tengo y sin duda alguna es el cinturón más parecido a la televisión de todos, a excepción obviamente del cinturón que usó Batista que está en mi colección que planeo regalar cuando lleguemos a los 50.000 suscriptores sin duda alguna este cinturón es una cosa pero indescriptible, como les mostraba en el video, es placa sobre placa sobre placa, sobre placa con detalles espectaculares y hermosos que hacen que este cinturón sea una obra maestra aproximadamente unos mil dólares podría costar un cinturón así fácilmente porque es un cinturón hecho a mano con cuero legítimo no ese cuero malo de la Domino Lee Shop el tema del velcro el bañado en oro que le hacen y todo hace que este cinturón sea un cinturón de otro nivel de otra experiencia de cinturón no es cualquier cinturón es el cinturón de la WWE el más importante de todos no digo que es el diseño más lindo de todos porque hay diseños mucho más lindos como el Winch Eagle o como el Undisputed o como el Big Eagle que vamos a abrir en otro video más sí, porque se viene otro video más de esta misma tanda pero este cinturón sin duda alguna ha marcado una época ha marcado la época del Network Logo el 18 de agosto del año 2014 este cinturón fue estrenado y fue entregado a Brock Lesnar de mano de la autoridad quien entregó el cinturón de la WWE y el cinturón mundial pesado apodando este cinturón WWE World Heavyweight Champion este vendría siendo la fusión del cinturón que emitió La Roca y el cinturón mundial Big Gold de este cinturón han habido numerosos campeones Brock Lesnar ha sido campeón Triple H Roman Reigns Dean Ambrose Seth Rollins AJ Styles Sheamus Bray Wyatt Randy Orton Daniel Bryan entre muchos otros más incluido Kofi Kingston Bobby Lashley y todos los campeones contemporáneos incluyendo el campeón actual Roman Reigns quien mantiene este cinturón junto al cinturón universal convirtiéndolo en el Undisputed Undisputed WWE Universal Champion este cinturón obviamente adopta toda la historia del WWE Championship y por qué no decirlo que también absorbe la historia del Big Gold lanzado en el 2002 por Eric Bishop para la marca Raw este cinturón deja de llamarse WWE World Heavyweight Championship en el 2016 cuando este cinturón pasa a ser propiedad única de SmackDown al momento del lanzamiento del cinturón universal donde el primer campeón fue Finn Balor que obviamente dejó el cinturón vacante la noche después de SummerSlam y el segundo campeón y para mí uno de los mejores campeones universales fue Kevin Owens este cinturón ha sido sujetado por las más grandes leyendas del futuro de la WWE y hoy día es propiedad de la Universidad del Wrestling y no solo eso tiene las placas también así que si tú quieres conseguir uno de estos cinturones tienes que escribirme al inbox en arroba udelwrestling o a mi Instagram Juan G. Díaz Garay y te voy a dar el contacto exclusivo para obtener el mismo cinturón que tengo yo acá el nuevo partnership de la Universidad del Wrestling y así también vas a poder obtener todas las mejores réplicas del mundo sí porque voy a darte el dato en el próximo video que hagamos donde puedas conseguir todos estos cinturones al mejor precio y con un descuento de parte de la Universidad del Wrestling sin duda alguna me despido de este video porque de verdad no me quiero ir pero es que de verdad el solo hecho de mirarlo está extremadamente pesado pero acá les comparto mi felicidad este es el WWE Championship TV Accurate que está acá en mi colección ahora con velcro bañado en oro con cristales de circonia y con todos los detalles que solamente el mejor velmaker del mundo puede hacer miren lo imponente que se ve este cinturón en mi hombro miren por favor el tamaño de este cinturón un cinturón espectacular fantástico pesado y que obviamente viene a coronar la colección del campeón maillero una de las colecciones más grandes de cinturones en el mundo si aún no has visto todos nuestros videos suscríbete al canal marca la campanita deja tu like síguenos en arroba udelwrestling donde vas a poder ver todos los videos que hemos hecho los tutoriales y todo el contenido original que solo nosotros tenemos para ti soy Juan Díaz Garay y me despido feliz con esta maravilla con un abrazo y hasta pronto suscríbete deja tu like comenta y marca la campanita para contenido exclusivo que solamente la universidad del wrestling tiene para ti un abrazo y hasta pronto y hasta pronto un abrazo y hasta pronto